¡Mirá lo que se viene, por favor! ¡Qué rico! ¡Hola, Mariano! ¿Cómo estás? ¡Marianito! ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias por traernos todo esto, que tiene un perfume increíble. Terrible el aroma que hay, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Te trajiste Tandil adentro de un embutido. Nos costó, nos costó, pero cargamos la camioneta y nos vinimos. Te viste para acá. Y nos vas a contar todo acerca de los diferentes tipos de salame que hay, las diferentes variedades de fiambres, todo esto que se hace muchísimo en Tandil. Sí, Tandil es una región que es chacinera desde siempre. Y la idea hoy es contarles un poquito qué es lo que nosotros hacemos, qué tipo de embutidos hay de Tandil en todo el país, y un poco cómo encontrarles las diferencias, qué esperar de cada embutido, qué esperar de cada corte. Perfecto. Adelante. Vos antes nos decías que había como tres grandes procesos. Sí. Están los que... ¿Cuáles serían? En la fiambrería están los músculos cocidos, que es el jamón cocido, algún lomo horneado, tenés los músculos curados, las alazones, que son estos músculos, como se sacan del animal, se salan y se curan. Como una pata, digamos. El más conocido es el jamón crudo, puede ser la bondiola, acá tenemos un lomo curado, una brezahola, que es lo mismo, pero con carne vacuna. El volvó loco con la brezahola, por Dios. Tremenda. Y después tenés lo que es muy típico de nuestra ciudad, que son los embutidos, que ya es la carne de cerdo y vacuna procesada, digamos, cortada, picada, y embutida y posteriormente curada. Perfecto. Y hay variedades, porque no es que hay un solo tipo de salame. Uno va a una fiambretilla, y más en Tandil, que hay unos lugares increíbles para comer picadas, y encontrás muchos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Mirá, la primera diferencia, o lo que uno tiene que identificar un salame, es el picado, si es picado fino o picado grueso. ¿El picado fino? ¿Alguno y darle un corte? Sí, por ejemplo, acá tenemos el fuete, es un picado fino. Me encanta. Acá tenemos un salamín, que es picado fino. Ah, mirá. Perfecto. Esto está un poquito exudado, porque la temperatura acá, ¿no? Exactamente. Ahora, se los ve cremosos, es impresionante. En un picado fino se produce el corte, el amasado, todo en un mismo proceso, que es más poderlo, porque se hace con máquinas que son como unas licuadoras gigantes, que pican el tocino y la carne, todo junto, lo amasan, y vos ahí arriba se echas el condimento y las otras cosas, lo embutís, igual en una tripa natural que el picado grueso, y lo pasás al estacionado. ¿Puedo probar? En el picado grueso la diferencia es que en vez de cortar la carne toda junta, se cubetea la carne magra, vacuna y de cerdo, se le agregan cubeteado los tocinos, eso hoy Juana lo va a mostrar porque es la fórmula de nuestro salame. Pará, claro, porque él ya lo sabe, pero la gente por ahí no lo sabe. Además de estar Mariano, vino Juana, que va a ser el proceso del salame que tiene denominación de origen en Tandil. No toda la fórmula, pero se paga gran parte. Pero va a contar, así que quedate porque no lo sabe. Gran salame, de los salames más grosos de la Argentina. Y después de eso pasa por un proceso de amasado, se embute y también pasa de estacionamiento. Esa es la primera gran diferencia en lo embutido, el picado. Perfecto. Y el fuet que me encanta, ese que está cortando, Juan, que es bien rojo, gracias por lo que te robas. Es un salame de puro cerdo con pimienta blanca y es un picado fino. El fuet es de origen español, significa látigo en catalán. Nosotros acá, los europeos a veces lo comen con emplume, nosotros lo comemos generalmente sin emplume. Claro. ¿Emplume? ¿A qué le llamas emplume? Es el mol, el hongo, la flora que recubre el producto, que es esto blanco. Sí, generalmente por el modo de comercialización que tienen los productos acá en Argentina, que la gente los toca, porque lo más importante para el argentino es la textura, que es la otra gran diferencia de los embutidos. ¿En qué grado de maduración están? Si están muy frescos o muy secos. ¿Y en qué difiere? Por ejemplo, si está más fresco, ¿cómo te das cuenta en la textura? El producto más fresco, los condimentos se sienten menos, pero la mordida es más cremosa, como decía Juan, más blanda. El producto que está más curado es más firme, tiene otra textura, la mordida es distinta. Generalmente, los que más saben de chacinados o los que más han comido, les gusta el producto más estacionado. Claro. Pero, como siempre dicen, lo mejor es lo que a uno le gusta. Agó que tú, agó que tú. Sí, está bien, es de allá. A mí me gusta el producto con un estacionamiento intermedio. No me gustan los productos muy, muy secos y no me gustan los productos muy, muy jóvenes. Claro. En un caso nuestro es a una semanita salido a la venta. Ajá. El producto yo generalmente lo saco de cantina, lo dejo en la heladera y a la semana, a mí me gusta así, después de una semanita liberado. Vemos ahí el tema de la denominación de origen que es algo relativamente nuevo en la Argentina, hay pocos productos que tienen denominación de origen y ustedes, si no me equivoco, fueron los primeros. El primer producto agroindustrial de Argentina con una denominación de origen es el salame de Tandil. ¿Y en qué consiste el salame de Tandil, la denominación de origen y de dónde viene que el salame sea de Tandil tan particular respecto de otros? ¿Hay diferencias? El problema que teníamos nosotros en Tandil era que mucha gente usaba el gentilicio tandilero para identificar producciones que no eran de Tandil, nos pasaba cada vez más que hasta marcas le ponían Tandil al producto y nosotros no teníamos cómo protegerlo. Claro, claro. Entonces, en un seminario nos orientan que la forma de proteger esto, que es lo que hizo Roquefort, por eso nosotros ahora al Roquefort le decimos que es azul, era proteger el producto. Y esto lo tenés que hacer a través del Ministerio de Agricultura de la Nación. Tenés que demostrar al Ministerio que tu producto es distinto porque se elabora ahí en esa zona. ¿Qué quiere decir eso? Que tus animales son distintos, que las pasturas del lugar son distintas, que el proceso productivo es distinto. Atrás de eso, en Tandil desde siempre se elabora en chacinado. Y lo que se demostró en ese protocolo de alguna manera es que eso generaba una distinción que obviamente después generó un prestigio y que es lo que hoy protege el seso de calidad de la denominación de origen. Es increíble, tiene el sellito. Tiene, acá en el emotivo se le pone una chapa, que la van a ver, a cada producto tiene su propia chapa. Perfecto. Y cuando el experto que lo libera, que es del consejo de la denominación de origen, no de cada fábrica, nosotros somos varios productores que elaboramos este producto, lo libera, le da el ok, le pone esta etiqueta que corresponde a este nombre. O sea que comés el salame. Cada producto es único. Dentro de poco va a haber una fiesta en la que vamos a poder ir a comerlo, ¿verdad? ¿Cuál es? Contá. Contá eso y contá lo que vamos a hacer porque vamos a batir un récord, espero que por quinta vez consecutiva. Bueno, en Dandiles desde hace 35 años se festeja el Festival de la Sierra, que es un encuentro folclórico nacional, muy importante para nuestra región, es un festival de danza y malambo. Nosotros hace cuatro años dentro del proceso de promoción de la D.O. porque todavía no la habíamos obtenido. Tenemos una participación en el evento y en el segundo, creo, año que participamos, que nos vino a visitar Juan, que estuvo trabajando con nosotros ahí en la promoción, se le ocurrió una idea a él que fue a hacer un salame largo. Él nos dijo hacer un salame de 6, 7 metros en ese momento. Y yo te dije, hacete un salame de 6, 7 metros, porque ellos arrancaron por 16. ¿Qué? Arrancaron por 16. Dios. ¿Y este año por cuánto iríamos? Bueno, el año pasado fue 28 metros, que es el récord de América, y este año vamos a tratar de ser el récord mundial de un salame curado de más de 34 metros. ¿Cómo va a ser para curar 34 metros? El problema es ese, digamos. Tenemos que hacer nota de eso, ¿eh? Hay una región en Italia que hace un salame, pero lo hace solo en el embutido, o sea, no hace el curado. Nosotros hacemos un embutido que es más largo, pero solamente relleno la chipa, es como si fuera un chorizo. Que los desafiamos los italianos si quieren hacer un salame curado de más de 36 metros. Acá en Argentina tenemos uno, esperemos que... 33, 34. 33, 34. Bueno, tenemos que llegar. Perfecto. ¿Y Juan va a estar? Vamos a estar ahí. ¿Y qué día va a ser? Así ya sabemos. Esto es del 9 al 12 de febrero en la ciudad de Tandil, el Encuentro Nacional Folclórico de las Sierras. Bien. Va a ser hermoso. Y el salame tandilero. Se va a mostrar el proceso, que se va a mostrar también en un ratito cómo se hace, no de 33 metros, pero para que vos puedas entender de qué va la mano. Yo me voy a llevar uno. Por favor. Juanito le va a armar la carta con una picada. Tomá, llevemos uno a Juanito. Invitamos a todo el mundo a que vaya a Tandil al Festival de la Sierra. Gracias, Mariano, por venir. Sí, yo quiero que déjame hacer dos agradecimientos. Dale, por favor. Al Instituto Mixto de Turismo, que nos posibilita hacer el show del salame más largo. A una empresa, el bar de Tandil, que nos permitió hacer el show del fin del domingo, de Rally Barrio Nuevo, en el anfiteatro municipal. Y al programa Festejar, que es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación, que nos ha apoyado con dos artistas para los primeros dos días. Ay, qué bueno. Y eso, Jairo y Yamila Caprune, que también nos van a estar acompañando. Y quería, no quería dejar de agradecer. No, por favor, está buenísimo. A eso sí, la verdad que para los pueblos así como Tandil, son ciudades chicas. Hermoso. Que siguen artistas de ese calibre, que siguen Juan, digamos, a acompañarnos. La verdad que es una fiesta para la ciudad. Vamos todos para allá, venite vos también. Dale, vamos. Venite vos también. Vengan todos, vengan todos. Hay que combinarle. Obvio, por supuesto. Vamos a hacer un intercambio, ¿no? No, no, Juan. Y hay que elevar la apuesta, porque me dijeron que haces helados así como muy raros y muy copados. Hay que pensar en alguna... ¿De qué? ¿De salame? Crema helada de salame. ¡Epa! Hablamos. Se la dejo picando. ¡Qué propuesta, eh! Bueno, preséntese para todo el país. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juana Echeserreta. Soy presidenta del Consejo de la Nación de Origen del Salame de Tandil. Pertenezco a una de las cuatro firmas que componen el Consejo. Y hoy, bueno, me tienen acá para elaborar salame, para mostrarles cómo es la elaboración. Y contarnos todos los secretos. Contarles todos, absolutamente todos los secretos. Porque como yo siempre digo, los secretos se los puedo contar, porque el secreto más grande que tiene el salame de Tandil, para que sea único, es el secado. El único lugar que se puede secar tal cual y como lo vamos a ver es en Tandil. Así que yo la receta se la doy a todo el mundo. Con el tipo de clima y demás, ¿verdad? Exacto. Tiene toda una cuestión. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se empieza? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ver las carnes que tenemos. Que tienen que ser carne de cerdo, que tenemos acá ya picada, carne vacuna y tocino. Bien. La carne de cerdo tiene que estar libre de tejido conectivo, que yo acá guardé unos pedacitos para mostrar lo que no. A ver. Esto, por ejemplo, que es carne con un poquitito de ganglio, que se ve que es carne de una quijada. ¿Ves? Eso se lo sacás. Sí, esta carne no sirve. La mostramos para ver lo que no sirve. Lo que sí nos sirve son cortes magros, que sean de paleta o de cortes de jamón, del cerdo. Sí. Y sacando lo que nosotros llamamos tejido conectivo, que son los tendoncitos. Tendoncitos y retos de grasa. Y eso se pica una vez, dos veces. Se pica una vez y picado grueso. Grueso. En sus orígenes, el salame de tandil, que fue antes de que tuviéramos maquinaria para procesarlo, se picaba a mano. Por eso el picado original es picado grueso. A cuchillo directo. ¿Y la carne vacuna qué tipo? Lo mismo la carne vacuna. Tiene que ser pulpa al rojo vivo. También una pulpa limpia de tejido conectivo y lo más magra posible para mezclar con esto. Originalmente la carne de vaca se usó y se sigue usando en la chacinería porque ayuda al proceso de secado del cerdo. La carne de cerdo por sí sola tarda más tiempo en secarse. Entonces se hace una mezcla con una proporción y se hace la mezcla. Y a la gente decirle que el tocino, porque genera mucha confusión a veces, que se cree que es la panceta, pero el tocino no es panceta. No, el tocino es esto, tejido dorsal, digamos, tocino de la parte del... ¿Vieron cuando compran la chuleta de cerdo del carré que tiene una... Esa grasa. Eso es el tejido dorsal. Esa grasa. Esa grasa. Que es la de mejor calidad. También el cuchillo. Y la picamos a cuchillo. Siempre en cubitos como... Eso está bien frío, ¿verdad? Tiene que estar bien, bien frío para que evitemos cortarnos, digamos. ¿Cuál es el porcentaje de carne de cerdo respecto de la carne de vaca? Y tenemos... ¡Está notando! Para 10 kilos tenemos unos 6 kilos de carne de cerdo, 2 kilos de carne de vacuna y 2 kilos de tocino. Bien. Con esto vamos a hacer una masa lo más cerca posible a la receta nuestra, porque la nuestra la hacemos por 100 kilos. Claro. Entonces, en 10 kilos es muy poquito. Claro. Pero bueno, lo vamos a intentar igual. ¿Mezclas todo acá? Vamos a poner... La vaca. ¡Guau! Buena cantidad de carne. Fundamental es el amasado en todo esto, ¿no? Y el amasado lo que ayuda cuando uno empieza a trabajar la carne es a que rompa el músculo y a que empiecen a ligar las carnes. Claro. Que eso es una parte importante del proceso, porque una vez que empiezan a ligar, nosotros empezamos a tener el trabajo de lo que son las bacterias que están adentro, que van a empezar a hacer el proceso, digamos, de secado. Perfecto. Recordemos que es muy importante que esto está muy, muy, muy frío. Siempre tiene que estar frío, sí. Casi la carne casi a punto cristal, digamos. Ah, mirá. Cuando lo vas a... Porque el tema es así, cuando vos vas a la picadora mecánica o a la eléctrica, al girar, levanta calor. Entonces el calor se traslada a la carne. Entonces lo mejor es que esté casi a punto... De congelado. De congelado. No congelado, pero sí con cristal. Y ahora amasar. Y acá amasar. ¿Antes de condimentar amasás un poco? Sí, porque primero tenemos que lograr homogeneidad de las tres carnes. De la carne vacuna, de la carne de cerdo y de la carne del cocino. Los secretitos vas a decirlos todos, ¿no? ¿Tenemos las proporciones de los condimentos todos? Sí, sí, sí. Pero el secado está en tantiles. Pero el secado... ¡Qué malo que son, eh! Es un salame maravilloso. Tandil es un lugar en donde se hace, bueno, lo hemos visto recién, todo tipo de embutidos, chacinados. Forma parte básicamente de su idiosincrasia. O sea, esto aprendieron todo esto de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Sí, y esa es una de las partes que la denominación de origen, digamos, una de las características que tiene por la cual nosotros tenemos la denominación de origen. Sí. Que hay una fuerte identidad del producto con la gente. Claro. Y mucha gente que lo hace de manera artesanal en el campo, en la casa o, bueno, nosotros que lo hacemos de manera comercial. Pero es algo que es una tradición que se mantiene en el tiempo. Por eso decimos que un producto con la mesina de origen tiene que estar con una fuerte atadura, digamos, al terruño. Claro. Que viene a ser todo esto. Que la gente se reconozca con el producto, que el que viene de afuera o el que se entere de Tandil diga, ah, qué ricos los salames. Y eso también es una identificación de calidad. Y bueno, todas esas características. Sí. Que sea auténtico. Exacto. No es algo forzado, no es que de un día para el otro dicen, ah, salame. No, es con su historia, viene de años. No, no, tiene una historia. O sea, desde empresas que mandaban salames de 3, 4 kilos en el tren para acá, para Buenos Aires, y que se hizo conocido. Hasta, bueno, la gente que lo va a buscar y que realmente estamos orgullosos. Se lo aprecia, exactamente. Y bueno, y lo que más hemos logrado con vos, Juan, que es hacer el espectáculo de salame más largo del mundo. ¡Guau! En el Festival de la Sierra. Un cacho de salame, ¿eh? Sí, sí, sí. Alguien tenía que hacerlo, che. El del año pasado, ¿cuántos metros fue? Bueno, no, el del año pasado llegamos a 28... 28 metros, sí. ¿300, más o menos? Sí. 28, 300. O sea, es un salame que da una vuelta, es como un bastón gigante. Porque el escenario, esto es en el marco del Festival de la Sierra. Exacto. Que hay una cantidad de folclore espectacular. El escenario tiene 15 de boca. Claro. O sea, más no tenés. Más no tenemos. Tenía que dar la vuelta. ¿Me podés explicar cómo hacemos este año para 33 o 34? ¡Guau! ¡Va malina! No sé cómo vamos a hacer. ¡Hago vuelta! Está complicado, pero lo vamos a hacer. No, la primera vez yo lo contaba hace un tiempo, fue una I, digamos. Después fue una L, después fue una J, ahora es una U. ¡Claro! Y el tema es que vamos a necesitar mucha gente para bajarlo. Convoque gente, convoque gente. Exacto, así que voy a aprovechar que el programa lo ve toda Argentina y especialmente a mi querida ciudad de Tandil, que se lo quiero dedicar y a su gente, que vamos a hacer una convocatoria en el escenario. para que la gente que quiera asistir como voluntarios se vayan anotando. Para manos limpias, ¿eh? Sí, sí, por favor. Van a ir muchos. ¿Cuándo va a ser? El sábado 11 a las 9 de la noche en el anfiteatro Martín Chierro. Febrero, increíble, hermoso anfiteatro. Hermoso lugar, hermoso lugar. Lo que pasa es que hemos visto que a la gente le encanta participar. Sí. Y a mí personalmente ha habido mucha gente que va a decir, Juana, si necesitas una mano, querés que vayamos a cortar. Bueno, entonces vamos a hacer que la gente pueda participar de esto que es tan lindo. Y también está bueno para poder ordenarlo un poco, porque la realidad es que hay que tirar un récord. Es un juego, está buenísimo, pero si vos haces un movimiento de más, uno va para un lado, otro va para el otro, se te rompe y todo ese proceso se terminó. Ay, hace falta un director técnico. Y sí, a veces intento serlo, pero me corro en ese lugar. Está acá enfrente el director. Ella está moliendo acá unas especias que quiero que cuentes cuáles son. Estoy picando pimienta negra, que tiene que estar muy molida y que junto con la pimienta blanca y la nuez moscada son los que forman parte de la primera parte de los... ¿Y aproximadamente cuánto? Y tenemos en 10 kilos unos 25 gramos de pimienta blanca y unos 15 de pimienta negra. Perfecto. Y unos 5 gramos de nuez moscada. Es una combinación de las dos. Claro. Acá tenemos una representante de Tandil desde hace muchos años, que es Marina, que no sé por... Venga, Marina. Venga, Marina, que es amante también de todas estas preparaciones. Bueno, Marí también ha participado del Festival de la Sierra. ¿Va a venir Marina al festival? ¿O va a andar por acá? No, voy a estar en el festival. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo se lo va a perder? Sí, bueno. Ha participado en otras ediciones en la que es lo que nosotros hacemos que es chacinar. Son charlas técnicas que hacemos para productores de salames, productores agropecuarios y más, y ella ha colaborado. Sí, sí, sí. La verdad que para mí es un orgullo siempre representar de alguna manera a la ciudad de Tandil. A mi tierra. Siempre. Es un orgullo. Yo veo la denominación de origen como estaba viendo la plaga y para mí digo ver esta plaga que está en las puertas de los negocios de Tandil, para mí que hoy esté acá y que todo el país lo esté viendo es hermoso. ¿Cuándo se logró la denominación de origen? La denominación de origen se otorgó en el 2011 por un decreto porque, bueno, reunimos todas las condiciones del protocolo, lo presentamos, lo evaluaron entidades de todo el país a nivel nacional, INTA, INTI, INPI. Ah, gracias. Mirá, ahí tienes una más chiquita. Perdón. Buenísimo, no lo he encontrado. Gracias, Pablo. Bueno, cuando se evaluó el protocolo se determinó que sí realmente existía la denominación de origen en Tandil, que sí era una realidad. Y bueno, en el 2012 nos la otorgaron ya y a partir de ahí empezamos a trabajar. Recién estamos empezando, digamos. El niño recién nació. Estamos haciendo docencia y educando. Pero es algo muy beneficioso para el producto. Para el producto, para la región y para la integración de las economías regionales. Porque vos ahí, por ejemplo, ves el salame, que es lo que vos podés llegar a conseguir acá en un supermercado de Tandil, de Buenos Aires, pero ahí tenés productores de cerdo, productores de cereal, productores de vacuno, personal trabajando en esas granjas porcinas, personal trabajando en las fábricas de chacinados. Es toda una cadena que se integre que realmente es muy valiosa para la región. Y como decías antes, tenés la identidad de lo que fueron tus ancestros en Tandil. También. Que es fundamental y que es lo que uno también quiere preservar. Todo eso que se trajo y que se construyó ahí. Todo. Entonces nosotros somos hoy por hoy los guardianes de una receta, pero que es de todos en realidad. Porque de hecho nosotros somos una asociación sin fines de lucro, pero abierta, no cerrada. Claro. Porque cualquiera que lo pueda probar de hacer y cumplir una silla de requisitos de permanencia en Tandil, puede pedir que lo controle el Consejo Regulador y sumarse a la... ¿Es la primera denominación de origen del país? Sí, creo que fue la primera. Es la primera denominación de origen de un producto elaborado. No, esta es la primera de un producto elaborado. Ah, el producto elaborado. Con fequitito. Y esta es la primera de un producto que ya está bueno en otra etapa. Bien, está buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Sí. Nosotros en la fábrica lo que hacemos es licuar vino blanco con ajo para agregarle a la masa. Y sal, que son unos 250 gramos por cada 10 kilos. Usa sal entre finas. Sal entre finas, sí. Bueno, acá como no vamos a usar la procesadora, lo vamos a hacer a la antigua usanza, que es para aprovechar el sabor del ajo, machacarlo con la sal. Perfecto. Y usás, muchos salames que hemos visto se hacen con ajo en polvo o ajo seco, pero ustedes lo hacen con ajo crudo. Porque es el ajo que más sabor le da. Perfecto. El ajo, vos el ajo seco, bueno, ustedes ya saben cómo cocina, el ajo seco, una vez que lo hidratás, cambia el sabor. Si lo pones en seco, en una proporción y después hidrata dentro de la carne con el jugo de la carne. Que cambia la hidratación. Y hacemos macanas, ¿viste? Entonces, preferimos a la receta así. Perfecto. ¿Vino necesitas? Sí, ¿no? Sí, vamos a ponerle vino blanco. Vino, ¿eh? Mmm, vino, vino Juana, ¿eh? Vino, vino Juana. La portofana de Tandil. Qué hermosa ciudad Tandil. La vamos a llevarla también, ¿eh? Muy linda. Qué linda que es. Está muy linda. Es hermoso. La verdad que invito a todos a que quieran visitarla, vayan, porque realmente vale la pena. Sí. Tenemos un instituto que trabaja muchísimo por el turismo, un instituto mixto de turismo que hace mucha promoción del destino. Sí. Y hay para todos los gustos y todos los bolsillos. Sí. Tener hoteles, cabañas, departamentos. Sí, hay, hay. Sí, hay. Hay variedad. Comodidad. El que quiera ir, que se anime, que seguramente algo va a encontrar en la medida de eso. Sí, que sí. Si voy en carpa, voy en carpa también. También. Bien, buen día. Es bueno, los campings. Bien, olí. Hay, hay, hay campings. Bueno, le tocás la puerta a Marianito. Marianito, si voy a... Preguntan por vos, ¿no, Mariano? Armás en el jardín de... Guarda el perro, Mariano. Bueno, esto sería el festival de la sierra. El sábado va a estar lo del salame gigante. Sí. Y clases alrededor de todo eso. Pero el festival arranca antes. El festival arranca. Tiene dos componentes el festival. Tiene un festival competitivo de danza, que es uno de los festivales... Hermoso. ...más importantes del país. Es el más importante junto con Cosquín y con La Borde. Danza, danza folclórica. Danza, danza folclórica. Sí, hacen malambo, hacen baile estilizado y después danzas clásicas. Chacareras, gatos, zampas, todo eso. Eso se hace en el Club Defensa, que está a cinco cuadras del anfiteatro. Sí. Y en el anfiteatro a partir del jueves se hace un festival de canto, donde hay un concurso de gente de locales y de la región que concursan para el canto. Sí. Y después tenemos figuras estelares todas las noches. Vamos a tener el jueves a Jairo, el viernes va a estar Shambila Cafrune, el sábado Juan va a estar con nosotros en el salame. Pero va a cantar Juan, Juan no canta, Juan no canta. Pero te puedo asegurar que la gente no sabe cómo nos espera, ¿eh? Bueno, vos participaste también. Yo sabés. Este último participé solo, pero vos participaste tres años seguidos y la verdad sabés que la gente se recoca. Sí, yo soy un salamín, ¿viste? Y el domingo cierra Rally Barrio Nuevo. ¡Oh, qué bien! ¡Muy bien! Bueno, el sábado a la noche es la final consagratoria de los grupos de peñas que bailan en el Club Defensa. O sea que son muchos días de fiesta, de celebración. Fiesta, si quieren ver baile, baile, si quieren ver canto, canto. Va a haber un sector gastronómico donde van a estar todas las propuestas que tiene Tandil, el asador criollo y la parte gourmet donde van a estar. Nosotros íbamos al escenario y veíamos todo, los costillales, todo, increíble. Che, ¿terminaste el amasado o cómo te das cuenta? Y te vas dando cuenta cuando ves que está todo mezclado y que la masa se va poniendo pegajosa. Claro. ¿Ves? Tiene que tener una liga. Claro. Le podemos agregar, para que liga un poquito más, un poquito de leche en polvo. Mirá vos. En este caso no lo pusimos, pero la receta que nosotros tenemos para grandes cantidades... ¿El consejo lo admite? Sí, sí, está dentro del proceso. Leche en polvo, mirá vos. Porque tiene una razón lógica, se le agrega azúcar y leche en polvo. Sí. Porque el azúcar, que es un alimento para las bacterias buenas, nosotros con el azúcar alimentamos a las bacterias buenas. Pero acá se va a formar una batalla, digamos, en el correr de los días. Claro. Hay bacterias buenas que van a pelear contra las malas y las buenas son las que tienen que ganar. Entonces, para que ganen hay que ayudarlas. Perfecto. Sí, necesitamos... Perdón, pero necesitamos ganar el tiempo porque nos quedan cuatro minutitos nada más. Bueno. Así podemos ver cómo atap. Porque vos tenés la masa lista. Bueno, una vez que ya tenemos la masa... Sí. Sí, para, yo te la saco. Mirá la maquinola que se trajo. Esta la trajiste vos, Juana, ¿eh? Sí, sí. Esta no es de acá. Esa la conozco, ¿eh? Está buena esta, ¿eh? Unas cuantas batallas tiene. ¿Cuántos kilos entran ahí adentro? Diez kilos. Diez kilos de sal. Diez kilos de sal. Diez kilos de placer. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que hiciste un salame? Sí. No. ¿No? Ya no. No, porque es algo que hacen desde chicos. Ya no, porque yo me acuerdo... Se te confunde con ver hacer a tu abuelo, a tu bisabella. Claro, yo recuerdo en principio, de los inicios, las carneadas. Las carneadas en el campo, ¿viste? A empezar el juego a las cinco de la mañana. Claro. Que a nosotros, chicos, claro, no nos dejan, no te dejan, ¿viste? Estar cerca del fuego, porque es peligroso. Claro. Dale. Y vas viendo todo el proceso desde muy chiquitita. Cuando sos chico, lo vas viendo. Después, a medida que vas cumpliendo años, te van permitiendo determinados pasos. De a poquito. De a poquito. ¿Por dónde arrancaste? ¿Por dónde te dejaron arrancar? Te ponen a limpiar este tripa para llenarla. Hay que empezar la abajo. Ahí está. Como todo. Ahí está. Tal cual. ¿Qué tripa usás? Esta es tripa vacuna, recta. Sí. Nosotros decimos calibre 50-55, que es lo que permite el protocolo. Perfecto. Y la tenés en agua, ¿verdad? Sí, sí, porque tenés que estar hidratada. Hidratada. ¡Qué pasa! Ahí va, ¿no? Ahí llegó. Ahí está llegando, ¿eh? Ahí está diciendo como que llega. La está chiflando. Ahí va. Ahí va. Ahí llegó. Ahí sale, ahí sale. No pasa nada. Perfecto. Cuando vos me digas, avanzo, ¿eh? Ah, bueno. No tiene mano. Che, no lo hizo nunca. Está, tiene más cancha, Juana. Qué grosa, Juana. Todo el proceso del salame tandilero. Ya te digo, yo estoy acá, pero cuando estoy en la fábrica estoy de número impuesto en cualquier lado. Taza full, ¿no? Taza full. No, yo preparo las masas, las recetas y los condimentos. ¿Voy? Sí, sí. Vos me dirás, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. ¿A qué cosa de locos? Ah, esperás que se llene bien. Sí. ¿Y qué largo tiene que tener? ¿Qué dice el protocolo? El protocolo dice que tiene que pesar más o menos unos 340, 350 gramos crudo para que cuando termine el proceso de secado quede entre 260 y 280 gramos. Claro, eso que el secado va a ser chica. Vaya sumándose porque esto va a ser bastante. Ah, porque se ata después. Claro, claro. Esto se va haciendo así. Ahora vamos a mostrar. Igual, claro, ahí estamos, ahí estamos. No damos todo porque si no, no vamos a llegar. Así podemos ver el atado que es muy importante. Ahí estamos. El atado. Espérate. Ahí va. Atadito. Ahora, no tengo el clima, no tengo, mientras vas atando, no tengo el clima de Tandil. Agarrás el autito y te vas a Tandil. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago en mi casa? ¿Lo pongo bajo la cama? No. Si lo haces en tu casa, si lo haces en tu casa, fíjate que tenga la suficiente aire para que seque, pero no que sea tanto como para que lo reseque. Y la luz, y la luz. Cuanto menos luz, mejor. Bien, bien. Es como, vos viste que antiguamente guardaban todos en los sótanos. Sí, exactamente. Tenían su razón de ser, exactamente. El sótano. A ver, primera vueltita. Dale. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, ahora hay que ir presionando la masa y con un pinche, con agujita, sacar el aire, porque el aire puede llegar a malograr el producto. Perfecto. Entonces ahí haces el cosito y atás. Yo lo marco, eso es más o menos un salame de 340, 350 gramos. Perfecto. El salame de Tandil tiene dos lazadas. Ajá. Eso. ¿Verdad? Eso es lo característico. Exacto. Dos lazadas. Y después, al final, presionando bien, terminamos la lazada final. Ahí. Y tenemos el salame de Tandil ahí. Juana, nos quedamos atando todos estos salames tandileros riquísimos. Sí. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Capito de cocineros argentinos. Juana hizo el salame. Nos mostró cómo atarlo, pero ¿cómo se seca y cuánto tiempo? Ahora es cuestión del tiempo que te permite secarlo entre 28 a 35 días, dependiendo de las condiciones de temperatura y de humedad que tengamos. En Tandil, por ejemplo, nosotros en invierno tenemos un proceso más largo de secado y en verano un proceso más corto. Entonces tenemos dos parámetros de medición para poder venderlo y ya salir con la etiqueta como está ahí en el exhibidor, que es o cumple los 32 días de secadero o cuando llega al 32, es la regla 32-32, cuando llega al 32% de merma, sale a la venta. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos salame de Tandil. ¡Grosa! Aplauso para Juana que nos mostró todo el proceso del salame tandilero. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariano también. Gracias por invitarme. Y cuenten cuándo va a ser el Festival de la Sierra, por favor. Bien, el festival empieza el 7 de febrero con un profesor que va a dar unos talleres de folclore. Después del miércoles al domingo tenemos el festival competitivo. En el Club Defensa. Y desde el jueves hasta el domingo, a partir de las 20 horas, en el Amfiteatro Municipal Martín Fierro, vamos a tener artistas, gastronomía, cocineros. El salame gigante. Juan va a ser presente con el salame más largo del mundo. El salame gigante. No se lo pierdan. De todo. La verdad que te invitamos también para que puedas participar. Allí estaremos. Gracias. Gracias.